¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos y amigos? Les doy la bienvenida al canal. Hoy vamos a hacer una receta que hace mucho tiempo quería subir al canal y es una torta. Una torta de zanahorias, una carrot cake. Deliciosa, una de mis favoritas, exquisita. La verdad que yo sé que a ustedes les encanta el queque de zanahoria porque creo que a todo el mundo le gusta porque es demasiado rico. Y ahora vamos a subir un escalón haciendo este queque exquisito de zanahoria como una torta deliciosa que de verdad la van a querer preparar. Vamos al paso a paso. Bien, primero vamos a preparar nuestros ingredientes secos. Recuerda que te dejo por aquí las cantidades exactas y en la caja de información del video. Entonces aquí tengo harina, son 400 gramos sin polvos de hornear. Es harina común de trigo sin preparar. Voy a agregarle 3 cucharaditas de polvos de hornear. Voy a agregarle una pizca de sal. Y también vamos a agregar especies. En este caso yo voy a ocupar esta mix dulce de... Que es de esta marca Gourmet. Que son... Viene canela, viene jengibre, clavo de olor molido. Si tú no consigues esta mezcla, te voy a dejar las cantidades que tienes que agregar de especies. Que sería pues canela, clavo de olor, un toquecito, un toquecito ahí poquito de jengibre. Pero yo te voy a dejar las cantidades. Voy a agregar una cucharadita. Este mix dulce lo venden en todos los supermercados. Y también voy a agregar 100 gramos de nueces molidas. Están molidas pero tampoco hecha polvo, ya. Hay algunas que se notan bien. Vamos a mezclar todo esto. Recuerda que la harina tiene que estar previamente cernida. Vamos a mezclar y vamos a reservar. Ahora, vamos a agregar 5 huevos. Recuerda que todos los ingredientes tienen que estar a temperatura ambiente. Vamos a agregar azúcar. En este caso yo voy a ocupar azúcar rubia. Porque siento que le aporta color y le aporta una textura un poquito más húmeda al bizcocho. Pero si tú no tienes de este azúcar, puedes ocupar azúcar normal granulada blanca. También vamos a agregar una cucharadita de esencia de vainilla. Vamos a agregar también aceite vegetal. Vamos a batir esto muy muy bien hasta que los huevos aumenten. Se ponga más clarita la mezcla, ya. Se ponga cremosa. Bien, esto ya está bien blanquecito, más clarito y cremoso. Entonces ahora vamos a agregar la harina y la zanahoria. Recuerda que la harina tiene que estar previamente cernida. Vamos a agregar zanahoria rallada, está cruda. En este caso son 400 gramos de zanahoria. Que fueron como 8 zanahorias medianas. 7 u 8 medianas. Ahora esto lo vamos a mezclar en velocidad baja. Colocamos toda nuestra mezcla en el molde. Y si me preguntan del molde, en la caja de información les dejo los detalles que me acuerdo de donde lo compré y lo que me costó. Ahora lo llevamos a un horno precalentado a 180 grados. 60-70 minutos. Es lento, se demora bastante. Así que tienes que ir comprobando cuando metas el palito y salga seco. Bueno, ya lo saqué del horno. Le ha bajado bastante la temperatura, pero aún no lo voy a partir. Cuando esté bien frío, recién ahí, lo voy a partir. Así que lo voy a desmoldar para que se enfríe más rapidito. Ahora vamos a preparar nuestro buttercream de queso crema. Yo voy a ocupar 250 gramos de mantequilla sin sal, que está blanda. La tengo, como hoy está frío, la tengo muy temprano fuera del refrigerador. Ya agregué mi mantequilla y ahora voy a agregar queso crema. Este es queso crema tipo Philadelphia, no es de la marca Philadelphia. Es uno más económico. Son 227 gramos. Yo lo saqué este hace como 15 minutos del refrigerador para que esté un poquito más a temperatura ambiente. Y ahora lo vamos a batir súper bien para que se una muy bien con la mantequilla hasta que esté bien unido, bien cremoso. Ya tengo la mantequilla con el queso bien unido. Voy a agregar una cucharadita de esencia de vainilla. Y voy a comenzar a agregar mi azúcar, que es azúcar flor o azúcar glase, impalpable. Que la tengo previamente cernida, aunque es fina, igual la cierno. Y voy a agregar poco a poco el azúcar. Recuerda que la cantidad te la dejo aquí y en la caja de información del video. Para que no vuele demasiado. Una vez que hayan agregado todo el azúcar, lo van a batir unos 10 minutos para que quede una crema bien, bien suave. Bueno, ya terminó la máquina, la tuve 10 minutos y la probé y está exquisita. Así que ahora ya vamos a rellenar y a decorar. Esto es súper simple. Bien, aquí tengo el bizcocho y estoy marcando para cortar en 3 partes. Va a quedar un corte más o menos bueno de 3 trozos. Bueno, vamos a comenzar el relleno y esto va a ser súper simple. La verdad es que yo no lo voy a remojar ni nada porque tiene la suficiente humedad para mi gusto. Y voy a colocar buttercream de queso crema, que está exquisita. Y las siguientes capas. Lo más probable es que no la rellene por fuera, que no la decore por fuera. Pero si tú quieres, puedes hacerlo sin ningún problema. Bien, aquí se las muestro terminadas. Miren qué rica se ve. Ahora voy a cortar un trocito y la vamos a probar. Está exquisita. Aquí te la quiero mostrar por dentro. Mirá. Está exquisita. Quedó súper rico el frosting. Si tú quieres cubrirla por fuera, tendrías que hacer mayor cantidad. Quizás la misma cantidad que te di, más la mitad. La divides y le agregas la mitad más para poder cubrir las paredes de afuera. A mí me parece que la carrot cake queda muy linda así, como muy rústica. Y es la forma que me gusta hacerla. Pero si tú quieres, la rellena es completa. Gracias, quiero invitarte a suscribirte al canal si te gustan las recetas. También que me sigas en mis redes sociales, Instagram y todas las demás. Soy Silvana Cocina. Te quiero mandar muah, muah, muah. Muchos besos. Un abrazo muy, muy grande. Pedirte que te cuides mucho, si bien lo permite. Nos veremos muy, muy pronto en un próximo video. Chao, chao.